Música Hoy en Tips de Navitrol les vamos a enseñar a hacer bolas decorativas con pitillos Necesitamos pitillos de colores, escarcha, una abrazadera, hilo de nylon, colbón y tijeras Primero juntamos los pitillos de manera que con la abrazadera los podamos apretar Una vez nuestra esfera comienza a tomar forma cortamos los sobrantes de la abrazadera Con el nylon ajustamos para que ninguno de los pitillos se vaya a salir A continuación lo decoramos Nosotros vamos a poner escarcha con colbón en las puntas Luego le ponemos el nylon para pegarlo y lo podemos hacer en diferentes tamaños Música Música